¡Hola! Soy tu vecina, Emma. ¿Te acuerdas de mí? Sí, a veces estoy por aquí. Sí. Piano, ¿estás aburrida en esa jaula? Sí, yo te entiendo. Estás diciendo que sí, sí, sí. Piano, ¿te gustaría trasearte a mi habitación? Sí, podríamos ir juntas y vivir ahí. Sí. Pero, ¿cómo te puedo sacarte aquí? Seguro que eres igual de pesada que yo. Tengo que inventarme algo. Sí, con esta caja. Tal vez si pongo una torre de cosas, Pia pueda salir de su jaula. Pero la caja no es suficiente. Ya sé. Libros. Ya está, Pia. Salta. Salta. Yo confío en ti. Salta. Bien. Uno más. Otro salto y vas a estar libre. Y podemos ir a vivir a mi habitación. Salta. Salta. Yopi, lo hiciste muy bien, Pia. Ahora... Ahora, dentro de esta caja te voy a llevar. Ya sé. Va a estar oscuro por un rato, Pia. Pero, no te asustes. Te prometo que pronto pasará. Y ahora, ¿cómo voy a llevar a Pia hasta mi habitación? Hola, Pia. Volviste a aparecer. Ahora, vámonos a mi habitación. Voy a empujar la caja. Mmm. Ya casi estamos ahí. Estamos pasando por la habitación de papá y mamá. Ahora, Pia. Escóndete. Esta es la habitación de Julian. ¿Quién le puede decir a mamá? Ah, estamos de buenas. Julian no está. Y aquí estamos. Bienvenida a tu nueva casa. Esta es mi habitación. Aquí vas a vivir ahora. Y puedes vivir dentro de un castillo, si quieres. Es mucho mejor que tu jaula. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está Pia? ¿Y qué hacen todos los libros dentro de la jaula de Pia? Ay, no. No puedo creer este desastre. Bueno, voy a organizar los libros. ¿A quién se le ocurre poner libros en... ...en la jaula de un conejo? Ay, no entiendo qué pasó aquí. Pero además... ¿Dónde está Pia? Ay, espero que no le haya pasado nada. ¿Dónde estará? No puede estar lejos. Tengo que buscarla. Tal vez aquí debajo de mi cama. Ay, no. No la encuentro. Ay, no. ¿Dónde está Pia? Mamá, mamá. Pia no está. Se desapareció. No sé dónde está. Hanna, cálmate. Mira, mira la jaula. Mamá no está. Hanna, cálmate. Vamos a buscarla. Estoy segura de que Pia no pudo haber ido muy lejos. Vamos a buscarla. Tal vez esté debajo de otra de las camas. Vamos a mirar. Ven conmigo. Está bien, mamá. Pero... Espero que aparezca. Quiero a Pia. ¿Dónde estará? ¿Será que alguien se la robó? Eh, bueno. Aquí no está. Ay, no, mamá. Aquí tampoco está. Ah, oh. Pia, tienes que estar muy calladita y esconderte. Ahí tienen mamá y Hanna. Eh, mi habitación está cerrada. No pueden pasar el día de hoy. No hay paso. Ay, eh, mamá. Pia se desapareció. No la encuentro por ningún lado. Entonces sigan buscando. Espero que la encuentren. Qué triste. Ay, no. ¿Dónde está mi Pia? No la encuentro por ningún lado. ¿Y si alguien se la llevó? ¿Y si se la robaron? Pia. Ay, Hanna está muy triste. No había pensado en eso. Pia, creo que vas a tener que volver a tu jaula. Hanna está muy triste sin ti. Ve, corre, 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 corre. Desde aquí tienes que seguir sola. Si no, Hanna se da cuenta que fui yo quien te sacó de tu jaula. Pia, ¿qué fue ese ruido? Pia, Pia, apareciste. Qué bien, Pia. Ay, mi pequeña Pia, ¿dónde estuviste? Estás a salvo. Pia, Pia, se estábua. Gracias.